Lo que inició como una idea y proyecto hoy es una realidad para funcionarios del Hospital Regional del Magdalena Medio, quienes recibieron la donación de 72 máscaras de protección facial, un overall desechable para toma de muestras o atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Y hoy hacemos realidad, traemos y hacemos entrega al doctor José Antonio Bermúdez y al doctor Harold Durán en representación de la parte gerencial 70 máscaras de protección facial realizadas por la red Maker Santander, un grupo de microempresarios que tuvieron esa iniciativa y ese gran aporte de ayudar y apoyar al talento humano de la salud, un recurso humano que hoy en día debe contar con todos los elementos de protección personal, ya que estamos afrontando un virus altamente contagioso y más en el contexto de exposición de aéreos en un área intrahospitalaria. Hoy con gratitud y con satisfacción hacemos entrega de estos elementos que van a ser de gran utilidad para un hospital de gran magnitud como es el hospital regional de Magdalena Medio que presta los servicios a la población vulnerable del distrito y el área de Magdalena Medio. Esta entrega fue gracias a la gestión del médico Fabián Acuña y a los microempresarios que tuvieron en cuenta al hospital regional. El equipo mostró su gratitud y lo significativo que son estos aportes para la institución.